hola mis hermosuras como están que haciendo ya estoy de regreso en el canal y como pueden ver no he terminado mi maquillaje les acabo de grabar mi rutina de base para maquillaje pero pues decidí que también quiero grabarles mi vídeo de ipsy bag pues es este para aquellas que no saben qué es ipsy bag es una suscripción mensual por 10 dólares donde te llega cada mes una pequeña bolsita como ésta que adentro trae otra bolsita y trae a algunos productos de maquillaje entonces eso es la de mes de noviembre ya es el último día de noviembre y tiene dos días que apenas la recibí me gusta ipsy pero lo único que no me gusta es que se tarda bastante en llegar entonces dije voy a grabar este vídeo no he visto exactamente qué es lo que trae aquí así que vamos a probar esta es la bolsita de este mes como pueden ver el tema es como de estrellas como rock starlet that's the name of the um digo ese es el nombre de la de la bolsa de este mes pueden ver se trata de como como ser una rock star o algo así para el mes de de noviembre las bolsitas están súper divinas a mí me encantan porque yo las puedo regalar y pues a mis hijas le gustan también entonces vamos a empezar y lo primero que veo aquí en mi bolsita de ipsy es este este es de la marca 12 12 12 no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal y es este como pueden ver los productos no están muy muy grandes son productos de tamaño al sample todo esto está perfecto porque ya la puedes poner directamente en tu si palet y trae unas una tapaderita aquí el plástico que se desliza de esta forma y es este el color está muy bonito es como un color durazno natural no sé si lo puedan alcanzar a ver voy a intentar hacerles un suerte para que lo vean en esta parte de aquí para que vean el color son color súper 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 natural no se nota mucho es como duraznito un súper color a neutro y vamos a probarlo ya tengo yo un poco de rubor bien mis mejillas pero bueno el propósito de este es mira bonito definitivamente ups creo que ya me puse de más bueno pero este es el primer producto el blush de 12 12 no sé cómo pronunciarlo y el color es sent orange color muy bonito como durazno como naranjita pero bastante natural me gusta me gusta ese es el primer producto que veo o el segundo es este uy que estoy feliz es el profesional de benefit y es un primer porque este no lo he probado si lo o sea si lo tengo tengo un sample de esos que vienen con sefora pero este es un es una una más pequeñito como es como para viajar o qué divino está miren qué hermoso está súper chiquito y precioso es una cosita de nada espero que lo puedan ver a ver si se enfoca bien la cámara y este es para minimizar los poros entonces estoy contenta porque éste es muy bueno como para cuando sale uno de viaje y no me lo puedo poner porque ya terminé mi fundación y ya traigo primer y todo eso el segundo producto que veo aquí es banana highlighting powder de ofra y este wow creo que no voy a poder usar muchos productos en esta vez ah que bonito este es un pen de banana highlighter esto es te lo pones en esta parte de aquí cuando ya pusiste es tu como se llama tu corrector entonces este lo puedes ocupar para darle un poco más de brillo es un color amarillo vamos a probarlo y hace que esto le dé más brillo a tu área debajo del ojo definitivamente bastante bastante bueno la textura se siente súper súper bien yo ya me había puesto polvo pero vamos a agregarle un poquito más solo por motivos del vídeo si pueden ver si ilumina bastante la parte de abajo del ojo entonces está súper bien muy muy fascinada me encanta es muy similar al de anastasia verbal hills y la textura es bastante bastante cremosita entonces está muy bien y no está súper amarillo que dijeras wow te vas a ver como si estuvieras empachada o algo pero este el color está muy bien y el tamaño está súper bien está bastante grande es casi del tamaño de los de anastasia ok y veamos que más hay solo nos quedan dos cosas normalmente te mandan cinco productos y este que es este es un serum y este es de la marca hey honey me imagino dice que es un serum o una cera para la mañana que lo apliques diariamente debajo de tu noche de crema y que lo uses debajo de tu maquillaje para una apariencia más saludable y suave y con una piel más brillosa es para todo tipo de piel no estoy segura si lo puedo tratar y probar pero vamos a intentarlo a ver si no nos deja la cara muy grasosa que eso es lo que justamente queremos combatir al menos en mi caso y el último producto es de chatea london y es este lipstick en color rojo súper súper festivo bien bonito y dice que es liquid velvet formula entonces es como este es como liquid lipstick super cremoso ok y les voy a hacer un swatch en esto de aquí para que vean el color wow la fórmula se siente muy muy bonita muy súper suave me recuerda a los de rebel velvet matte y obviamente la fórmula es mate entonces pues voy a terminar mi maquillaje mis ojos y vamos a probar este lipstick a ver qué tal ok ok so i'm going to try this color voy a probar el color y lo hubiera puesto de línea por está bonito, bastante bonito es un color súper súper cremoso la fórmula está muy muy bonita se siente bastante cómoda los labios lo que siento es que va a ser uno de estos colores que sí se transfiere obviamente porque no es completamente liquid lipstick pero está bonito, ¿qué opinan? espero que les guste como pueden ver el color sí es bastante bastante rojo y súper súper adecuado como para estas fiestas en mi video anterior había utilizado un color rojo igual de NARS es un chubby stick, el color es bastante parecido pero este está como más sofisticado voy a ponerle el nombre, ¿ok? y bueno pues eso es todo mis hermosuras eso es todo lo que llegó en mi bolsita de Ipsy del mes de noviembre espero que les haya gustado el video ojalá que no piensen que estoy presumiendo mucho menos simplemente quiero compartir con ustedes qué es lo que vienen estas suscripciones mensuales por si alguna le interesa bueno pues para que puedan checar cómo está el asunto digo 10 dólares pues a lo mejor no es mucho para algunas, a lo mejor para otras sí pero bueno pues sí, les encanta el maquillaje como yo esta es una opción un poquito más económica de obtener productos a lo mejor no de, como se dice, a lo mejor no son productos grandes o son productos de alta calidad pero son productos buenos como Benefit, Benefit es una marca muy buena había escuchado de esta marca de Doce Doce o Doce, no sé cómo se pronuncia Doce, Doce esta marca había escuchado también y bueno Seattle London es una marca buena o sea son marcas buenas y productos buenos hay algunas que son compañías nuevas que están ofreciendo productos y bueno pues Ipsy es una manera de alcanzar un público al que les gusta esto les voy a dejar el link en la parte de abajo por si les interesa suscribirse son solamente 10 dólares la pueden cancelar en cualquier momento no tienen que estar suscritas todo el tiempo y si se suscriben yo lo único que obtengo son puntos entonces bueno esa es una opción si quieren les dejo mi link en la parte de abajo también les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan tengo Instagram, Snapchat y Twitter so me pueden seguir en esas otras opciones también y bueno pues no olviden suscribirse si eres nuevo en mi canal por favor no te vayas sin suscribirte déjame tu manita arriba déjame tu like si te gustó si quieres saber más de estos productos de igual manera dale un like y por favor nos vemos en el otro video no olviden ok cuídense mucho queridas bye bye no Xiaomi no 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 Gracias.